Hola amigos, ha enseñado con ustedes de nuevo y hoy quiero explicarles cómo hacer una super serie de para bíceps con alta intensidad como pueden ver tengo a mi cliente en este momento haciendo barra z para mayor comodidad de las muñecas y haciendo una total contracción en la parte superior de dos segundos y estirando totalmente bajo control y aguantando abajo dos segundos en la parte del estiramiento, ok? Total estiramiento 1, 2, total contracción 1, 2, entonces pueden ver cómo lo ayudo en las 3 últimas repeticiones para lograr repeticiones forzadas y la última como pueden ver era imposible para él de subir y yo lo llevé a llegar a total contracción. Luego inmediatamente sin descanso tomamos unas mancuernas y como pueden ver él no está jalando con el cuerpo, está jalando solamente con el bíceps y logramos total contracción, total estiramiento, total contracción, total estiramiento controlado, movimiento totalmente controlado para mantener tensión continua durante todo el movimiento sin apresurar las repeticiones, sin dejar caer el peso y bajando la mancuerna mirando hacia el frente totalmente todo el tiempo y de esta forma podrán ver que no hay espacio para los pequeños.